Vamos a saludar al Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarkis. Sarkis, Cecilia Corán, Claudio Andiarena, los saludan. Gracias por hablar con la radio y con el canal del ECO. Buenos días. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Gracias. Ministro. Por favor. Bueno, el tema del aumento del impuesto inmobiliario rural ha hecho que el sector rural esté, de alguna manera, por lo que escuchamos en algunas entidades agropecuarias, en alerta. A ver, esto, ayer se presentó el presupuesto fiscal de toda la provincia en la legislatura bonaerense, donde lo que tiene que ver con los aumentos o la parte impositiva del sector agroindustrial también, obviamente, está incluido ahí. Yo hablé con varias entidades hoy y la verdad es que ninguna me está manifestando un grado de disconformismo demasiado importante. La verdad es que lo que hay que mirar acá es que yo creo que el gobierno... Primero, tanto a vos, Claudio, me parece que a todos, a nadie nos gusta que nos aumenten los impuestos, esto es así. Y creo que me parece que cuando pasa esto, uno, si tiene las explicaciones del caso correctas respecto a lo que va pasando tanto en la provincia como en la Argentina, me parece que está bueno comentarle a la gente por qué pasan determinadas cosas. La primera es que creo que el aumento del 38% del inmobiliario, obviamente, como siempre, tiene su impacto, pero obviamente tiene mucho menos porcentaje de lo que viene con la inflación del año, por lo cual me parece que ese es el primer razonamiento que uno tiene que tener. El segundo es, pese a que muchas veces no se entienda, no se valore, o tal vez no se interprete como algo de importancia, porque a mucha gente tal vez no le impacta esto real. La provincia sigue con el esquema de ir bajando los impuestos en forma progresiva, tanto el año pasado como este, respecto a lo que tiene que ver con ingresos brutos. Se ha bajado una alícota importante de lo que tiene que ver con 1,5 a 0,75. Esto quiere decir que más de la mitad de la gente que tiene que ver con la agroindustria no va a pagar un porcentaje menos de ingresos brutos. Otro tema importante es que se mantuvo esto de que no pagan ni ingresos brutos ni inmobiliario rural, todo lo que tiene que ver con superficies o productoras que tengan hasta 50 hectáreas y hasta 4.800.000 de facturación, cosa que el año pasado fue de 3 millones. Y después hay varias cosas que faltan en lo que es la letra chica, que obviamente está comunicado y se va a comunicar mejor también, que tiene que ver con varias acciones que va a hacer ARBA respecto a los compromisos que tienen muchos productores, a la gente de la agroindustria, por ejemplo, el diferimiento del inmobiliario, del ingreso bruto, perdón, en lo que tiene que ver con noviembre y diciembre para el año que viene de forma directa por enero, donde la posibilidad de que si hay cuentas embargadas o cautelares, todo se puede arreglar con un plan presentado por los propios ciudadanos que tengan estos temas, y hay muchas cosas que me parece que se están hablando, todavía esto está presentándose, con lo cual seguramente siempre faltan reuniones donde se puedan ajustar cosas a favor, pero me parece que siendo realmente realista, siempre es un tema que los impuestos, siempre inmobiliario rural es un tema que uno lo mira siempre con mucha profundidad. Este año cuando uno mira lo que tendrían que ser los importes que pagarían la mayoría de la gente que tiene que ver con la agroindustria, en este caso serían entre 20 y 90 pesos dependiendo los casos por mes, y lo que hay que mirar es, como yo digo, por eso yo hablo de un presupuesto equilibrado, hay que mirar de una forma global, porque también, y esto déjame que yo también lo vuelva a decir, hay un plan muy importante de obras que no se va a suspender, las obras principales que tienen que ver con las inundaciones y la mitigación de inundaciones, obras hídricas continúan, se continúa con este programa de caminos rurales que la gobernadora también anunció, hay mucho de inversión que tiene que ver con lo social, me parece que es importante esto también resaltarlo. Ministro, bueno, si bien el aumento, según nos está corroborando, no sería más de 90, 99 pesos por mes, lo que se incrementaría, por un lado la sociedad rural dijo que ya están, bueno, están con muchos impuestos, pero que lo veían como un aumento necesario. A ver, yo lo primero que manifiesto siempre digo, yo creo que cualquier ciudadano, independiente de alguna entidad agroindustrial que pertenezca a todos, vos o yo, cualquiera, todos pedimos que exista una reforma impositiva global, no solamente en la Argentina, sino en la provincia y hasta en los municipios. Ahora, hay momentos en que eso no se puede hacer o se hace de una manera distinta, digo, el compromiso de la provincia de seguir manteniendo la baja de ingresos brutos, esto te marca un camino donde se sigue pensando que hay que rebajar impuestos, el propio presidente lo dice, la propia gobernadora también, entonces me parece que esto hay que seguir trabajando en esto. Hoy todos sabemos que la Argentina está en una situación económica compleja donde se está buscando equilibrar toda esta balanza, si Dios quiere, en los próximos meses la inflación va a ser mucho más baja de lo que va a aparecer en este mes de noviembre también, entonces me parece que ese es el camino que tenemos que empezar a reconstruir. Sarkis, Leonardo. Y eso lo sabemos y en eso estamos trabajando. Lo dice la gobernadora, lo dice el presidente, que hay que bajar impuestos, pero espero no tome a mal lo que le voy a decir. A veces parece una tomada de pelo porque dicen que hay que bajar impuestos, pero los aumentan. No, pero a ver, yo creo que entiendo el punto y no lo tomo mal para nada lo que vos decís. Es lo que mismo yo estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo, que sabemos que hay que hacerlo y vuelvo a lo mismo a lo que estamos hablando de ingresos brutos, digo, en este caso se podría tomar la decisión de decir no se baja en ingresos brutos porque se tiene que mantener tal vez algún tema fiscal mayor, pero se está fomentando a la gente que tiene que conseguir empleo, a los que tienen que tomar tal vez trabajos o empleos para otra gente. Entonces eso es un mensaje. Sabemos que la reforma impositiva de fondo se quiere hacer y no se puede hacer justamente por lo que yo estoy comentando ahora. Ahora, la intención del gobierno es obviamente hacerlo cada vez más y por eso cuando uno habla de lo que tiene que ver con las restricciones en su momento, que se han subido derechos de exportación no solamente a productos ambientales, sino lo que tiene que ver con la exportación. El propio presidente habló de algo temporal. Bueno, lo que tenemos que ver es a ver qué es lo que va pasando en los próximos meses para ver si esta economía normalmente se empieza a estabilizar, lo mismo que las tasas. Digo, hoy no hay financiamiento producto de las altas tasas, pero esto no debería ser por mucho tiempo prolongable, al contrario, deberían empezar a aparecer todas las fuentes de financiamiento. De hecho, hace unos días la gobernadora Vidal también anunció un plan importante para pymes, que eso también es importante también considerarlo. Cuando uno habla de las pymes, más del 80%, 75% de las pymes de la provincia de Buenos Aires tienen que ver con la agroindustria y esas pymes también van a tener la oportunidad de poder acceder a estos financiamientos. Así que, si querés, lo que creo que me parece que hay que mirar con esto es estar atento, es ver cómo se desarrolla el presupuesto en forma global y hay que mirarlo de esta forma, de forma completa. Ministro, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica y como siempre, cada vez que visite nuestra ciudad, lo esperamos aquí por el estudio de ECO TV. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, si Dios quiere. Un saludo, Ministro, muchas gracias. Leonardo Sarkis, Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, bueno, luego de este anuncio del aumento del inmobiliario rural.